Bienvenidos a El Amor que Vale. Estamos en la serie titulada La Encrucijada, y hoy el sermón trata de un tema poco usual, pero necesario. Es el pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? ¿Es algún pecado inmoral? ¿Es algún pecado intelectual? ¿Es algún juramento abominable que alguien hace? Puede estarse preguntando, ¿He cometido el pecado imperdonable, pastor? Bien, creo que sólo el hecho de que usted esté preocupado de haberlo cometido, el pecado imperdonable, muestra que no. Mas existe un pecado que cometido nunca, nunca, nunca será perdonado. Usted necesita escuchar este mensaje. Acompáñenos en este mensaje. El pecado imperdonable. Que gozo pensar en la asombrosa, increíble, indescriptible, gracia y amor de Dios que él vierte sobre nosotros. Pero la triste, triste, triste verdad es que muchos que me escuchan, no entrarán en la gracia de Dios, a menos que abandonen su pecado y reciban a Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Y muchos están cerca de la fecha límite. Y si cruzan esa fecha, habrán cometido el pecado imperdonable. Y estarán tan en camino, tan destinados a ir al infierno, en esta vida, antes de que mueran, sin ninguna oportunidad de redención. Tan en camino al infierno, como si las puertas de acero del infierno ya se hubieran cerrado detrás de ellos. Ellos habrán cruzado la fecha límite. Habrán cometido el pecado imperdonable. Existe un momento, no sé cuándo, existe un lugar, no sé dónde, que marca el destino de los hombres. Al cielo o a la desesperación. Existe una línea que no vemos, que cruza todo el camino. Este es el límite oculto entre la misericordia de Dios y la ira de Dios. Y si usted pasa la fecha límite, habrá cometido el pecado imperdonable. ¿Cuál es el pecado imperdonable? No es un pecado moral, ni una violación, ni un asesinato, ni abuso sexual de niños. A pesar de lo malévolas que son estas cosas, quien las ha cometido aún puede ser salvo. ¿Cree usted eso? Yo sí lo creo. Ellos pueden salvarse por la gracia del Dios omnipotente. Toda mancha, toda impureza, toda suciedad que haya pasado por alguna alma humana, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios, la limpia de todo pecado. No es un pecado moral, ni un pecado intelectual. Una persona puede ser atea, agnóstica, odiar a Dios. Puede haber declarado que no hay Dios. Pudo haber dicho que Jesús fue el hijo ilegítimo de María, nacido de algún soldado extranjero. Pero no. Ese pecado puede perdonarse. Muchos que han sido ateos, que han blasfemado, se han arrepentido de su pecado y han venido al Señor Jesucristo. Alguien dirá, entonces, es alguna palabra que usted dice es un pecado verbal, algún juramento horripilante, donde una persona maldice a Dios en su propia cara. Bueno, no lo haga si tiene una pizca de inteligencia. Pero incluso eso puede perdonarse. Dios perdona la blasfemia, si usted blasfema contra el Padre o blasfema contra el Hijo. De hecho, usted puede cometer el pecado imperdonable sin decir una palabra. La palabra blasfemar quiere decir hablar perjudicialmente en contra. Pero podemos hablarle a Dios en oración sin palabras. Y podemos blasfemar a Dios sin decir palabras, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Uno puede vivir de tal forma que si sus palabras fueran traducidas, que si su vida se tradujera en palabras, sería blasfemia. ¿Cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es el pecado imperdonable. Y vamos a ver en un momento que es atribuir al diablo la obra del Espíritu de Dios omnipotente. Ahora, este pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo, el pecado que nunca, 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 nunca puede perdonarse, es un pecado que uno puede cometer y cometerá a sabiendas, intencionalmente, con sus ojos bien abiertos. Y luego quedarán para siempre cerrados. Miremos el trasfondo de la advertencia que Jesucristo ha dado. Mateo capítulo 12. Al estudiar este pasaje de la Escritura, creo que lo entenderemos mucho, mucho mejor. Por favor, Mateo capítulo 12, desde el versículo 22. Entonces fue traído a él un endemoniado. A Jesús le trajeron un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Más los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido, como pues permanecerá su reino. Y si yo echo fuera a los demonios por Belzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, por favor subraye la frase, por el Espíritu de Dios. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes, si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Ahora note, por tanto, en el versículo 31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, este es el nombre que Jesús usó para referirse a sí mismo, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo, ni en el venidero. Ni en esta época, ni en la época por venir. Quiero que vean la historia. Jesús está en su ministerio público y le traen un hombre afligido por un demonio. Era un demonio de ceguera y un demonio de mudés. El hombre estaba incapacitado para hablar y articular. No toda persona ciega está endemoniada, ni toda persona muda está endemoniada, pero este hombre lo estaba. Y este era su problema. Él estaba esclavizado por este Espíritu. Cuando Jesús vio a este hombre, Jesús sobrenaturalmente, milagrosamente, maravillosamente lo sanó. Abrió sus ojos y pudo hablar. La gente que estaba alrededor dijo, miren, este es el hijo de David. Este es el Mesías. Ahora, los fariseos vieron que perdían su propio poder y su propia influencia ante Jesús, frente a Jesús. Ellos no podían negar el milagro porque era obvio. Todos conocían a este hombre. Antes no podía ver y ahora sí. Antes, cuando él no podía hablar, ahora él podía hablar. Así que, como no podían negar el milagro, determinaron tratar de explicarlo. Esto es lo que dijeron. Oh, sí, seguro. Sí. Él realizó un milagro. Pero permítanos decir cómo lo hizo. Él lo hizo por el poder de Satanás. Por el poder de Satanás lo realizó por Belzebú. Esto es lo que dijeron del Señor Jesús. Y fue entonces que Jesús dio la enseñanza que él dio para demostrar la gran maldad de este pecado. Ahora, este pecado consta de tres partes. Y quiero que usted lo note porque aumenta hasta llegar a un clímax. Primero, ellos pecaron contra la redención. Pecaron contra la redención. Ahora, aquí estaba Jesús, trabajando contra el diablo. Aquí Jesús tomó a un hombre afligido por demonios y lo libera. Aquí vemos el amor redentor. Jesús estaba abriendo los ojos cegados. Jesús estaba soltando la lengua muda. Su gran amor y su gran dominio sobre Satanás estaba siendo vertido. El amor redentor. Lo triste es esto. Que en las mismas manos que bendijeron a este hombre endemoniado hubieran bendecido cualquiera de esos fariseos. El mismo amor que liberó a este hombre los hubiera liberado. Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ellos pecaron contra la redención. Pecaron contra el amor redentor. Ellos pecaron contra nuestro redentor. ¿Y qué hicieron los fariseos después? Ellos fueron los que abofetearon el rostro de Jesucristo. Ellos fueron los que junto con otros le arrancaron la barba. Ellos fueron los que ayudaron. Ayudaron a crucificar a Jesús y demandaron su sangre. Ellos pecaron contra la redención. Ahora, amigo, si usted no entrega su corazón a Jesucristo, permítame decirle que está pecando contra la redención. Usted está pecando contra el que lo ama y quiere salvarlo. Usted está pisoteando bajo sus pies la preciosa sangre de Jesucristo y usted está crucificándolo de nuevo. Pero no sólo pecaron contra la redención. Segundo, quiero que note que ellos pecaron contra la razón. Ellos sabían lo que hacían. Por favor, mire el versículo 24. Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y si Satanás echa fuera a Satanás contra sí mismo está dividido, ¿cómo pues permanecerá su reino? ¿Qué es lo que Jesús responde? Él dice, lo que ustedes hablan no tiene sentido. Dicen que yo por Satanás expulso a Satanás. Jesús añadió el sentido común, dicta que esto no es verdad. Una casa dividida contra sí misma no permanecerá. ¿Cómo echa Satanás fuera a Satanás? Jesús enseña, yo no estoy en colusión con el diablo, estoy en colisión con él. Nadie trabaja para el diablo echando fuera demonios, ni abriendo ojos ciegos, ni soltando lenguas mudas, ni dando gozo y paz. El ladrón no vino sino para hurtar y matar y destruir. Dijo Jesús, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ahora, el caso es este. Ellos sabían lo que hacían. Usted no llega a ser un fariseo siendo tonto. Estos hombres eran intelectuales, pero crucificaron su razón para crucificar a Jesucristo. Ellos no sólo pecaron contra la redención, ellos pecaron contra la razón. Le estoy hablando a algunos de ustedes hoy. Usted puede ser un banquero, un abogado, un profesor. Usted puede ser un hombre de negocios o mujer. Más sin embargo, usted va a crucificar su razón y decir no a Jesucristo. He sido pastor por mucho tiempo, como para no entender esto, que hay muchos que pisotean la razón hasta matarla para salirse con la suya. Piense, ¿qué es lo que Dios está pidiéndole que deje? ¿No es aquello que le hace daño o hiere y le roba la satisfacción que él quiere que usted tenga? El problema de estas personas es que ellas no sólo pecaron contra la redención, un señor que quiso amarlos, sino que también pecaron contra la razón. Isaías 1, versículo 18, dice, venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el hermesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero pecar contra la redención y pecar contra la razón no es el pecado imperdonable. Sólo prepara el camino para éste. Ahora, permítame enfocar un poco más. No sólo pecaron contra la redención y no sólo pecaron contra la razón, sino que, amigo, ellos pecaron contra la revelación. Pecaron contra la revelación. Ahí está el problema. Por favor, mire el versículo 28 y vea lo que el Señor Jesús dijo. Pero si yo por el Espíritu de Dios hecho fueran los demonios, subrayelo, ciertamente ha llegado a vosotros en reino de Dios. Ahí estaba el Rey, de pie en medio de ellos, Jesucristo, y ahí estaba el Santo Espíritu de Dios, trabajando a través de él y testificando por estas mismas señales que él era el Hijo de Dios. El Espíritu de Dios estaba en acción en ese episodio y su verdadera lucha fue con el Espíritu Santo. Jesús hizo lo que hizo por el Espíritu de Dios. Un hombre puede blasfemar a Dios Padre y decir no hay Dios. Él puede blasfemar a Jesucristo y decir él era un falso profeta, una persona ficticia. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios viene, él demuele esas cosas. El Espíritu Santo de Dios abre el velo de las tinieblas. El Santo Espíritu de Dios abrió los ojos de ese hombre ciego, abre los ojos del Espíritu, para que las personas puedan ver, para que puedan entender. Amén. Y esto es lo que ellos estaban haciendo. Estaban pecando contra la luz. Ellos no pecaban contra la ignorancia. Estaban pecando contra la luz. Cuando Jesús estaba en la cruz, él pudo pedir por los que lo crucificaban, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Pero estos hombres sabían lo que estaban haciendo. Verá, el ministerio del Padre es gobernar el universo. El ministerio del Hijo, junto con el Padre, es salvar. Pero el ministerio del Espíritu Santo es abrir nuestros ojos para dar la luz, ayudarnos a entender. Esta es la razón por la que antes de predicar esta mañana de rodillas suplique. Oh, Espíritu Santo de Dios, ábrele los ojos, ayuda a las personas a entender, ayúdalas para que te conozcan hoy, porque es el Espíritu Santo el que abre el entendimiento. Y cuando los hombres y mujeres comparezcan ante Dios para ser juzgados, no van a ser juzgados principalmente por el pecado que cometieron. Escuche. Sino por la luz que rechazaron. Es muy importante que lo entienda. ¿Cuál es el juicio que viene al mundo? Juan 3, versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál es el pecado imperdonable? Es el pecado contra la luz. Es atribuir a Satanás la obra del Espíritu Santo cuando se sabe lo que se hace. ¿Cuáles son las consecuencias de este pecado? ¿Por qué Jesús dijo que este pecado es imperdonable? Porque existe el poder engañoso de éste. Una persona que comete este pecado se presta al engaño. Uno de los versículos más aterradores en toda la Biblia es 2 Tesalonicenses, capítulo 2, empezando en el versículo 11. Por esto Dios les envió un poder engañoso. Ahora, espere un minuto, Adrián, usted no lo leyó bien. Dios no envía engaño a las personas, el diablo hace eso. No, estoy leyendo bien. Por esto Dios les envió un poder engañoso. Bueno, ¿y por qué Dios haría eso? Para que crean una mentira. Esto se está poniendo feo. ¿Dios envía engaño para que la gente crea una mentira? Eso es lo que dice. ¿Por qué Dios envía engaño para que crean una mentira? Bueno, continuemos leyendo. A fin de que sean condenados. Va de mal en peor, ¿verdad? Si me escucha y siente el deseo más mínimo de entregarse a Jesucristo, se lo ruego, venga a Él. No endurezca su corazón. No deje que Dios le envíe un poder engañoso. No cruce la fecha límite. No peque contra tal luz. Hay millones en este mundo que gritarían de gozo al oír lo que usted está escuchando hoy. Que Dios le ama. Que Cristo murió por usted. Que Él le invita. La Biblia dice, el que quiera puede venir. Si usted piensa que ha cometido el pecado imperdonable, le diré esto. Si quiere ser salvo, no lo ha cometido. Aleluya, todo el que quiere venir, vendrá. Jesús promete, todo el que a mí viene, yo nunca le rechazaré.